Buenos días, mis amores. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las clases de personal social. Entonces, pongan a la manito sus libros y vamos a seguir las indicaciones. Empezamos entonces, mis corazones. El tema de hoy es el tema 5. Vamos a hablar acerca del respeto a la propiedad ajena. Del respeto que debemos de tener todos y de practicarlos para con nuestro prójimo en donde estemos, ya sea en casita o fuera de casita. Bien, mis amores, ahora les estoy presentando aquí una cartilla. Una cartilla que tiene en forma resumida cómo debemos de actuar nosotros o qué valores que debemos de practicar nosotros ante nuestra sociedad, ya sea en nuestra casita, en el colegio o en los lugares donde estemos. Cómo debemos de practicar y utilizar estos valores que tenemos aquí para que nosotros los hagamos cada vez más grandes, para que compartamos con nuestras familias, para sentirnos bien con nosotros mismos y también hacer sentir a los que están a nuestro alrededor. Dice inculcar, esa es una parte de papá y mamá que vienen de casa. Papá y mamá desde muy pequeños nos inculcan valores, respeto, buenos modales, cosas que ya se están perdiendo. Dice conductas, de acuerdo a cómo nos comportamos, maneras conductuales, valores de hacer uso de los valores, de los buenos modales, del respeto, de la solidaridad, de la confianza, de aprender, de la sociedad, del entorno, ya sea el entorno familiar o el entorno que tengamos en nuestra sociedad. En el entorno en el colegio, con nuestros compañeros, cuando vamos al parque, también en el entorno con la sociedad, con las personas que están ahí, con las familias. Si estamos con muchos niños, con la niñez, con los adultos, todos estos tipos de valores debemos de nosotros utilizarlos y practicar. Bien, mis amorcitos, todos vamos a ir a la página 31, ya abrimos nuestro librito, buscamos la página 31 y nos ponemos en urbanidad y buenos modales. Vamos a leer un cuento de urbanidad. Este cuentito nos va a enseñar cómo nos comportamos, cómo somos ante nuestras familias o ante la sociedad, o cómo nos autocalificamos nosotros mismos. Si somos igual que ese cuentito o somos diferentes. Y si por ahí algo estamos fallando, cómo lo podemos mejorar. A ver, mis amores, leemos, dice, Manuel el Sucio. ¡Oh! ¿Por qué le dirán Manuel el Sucio? A ver, todos conmigo, lectura silenciosa, y vamos a leer. Dice, a un niño le decían Manuel el Sucio, porque dejaba todo fuera de su lugar y metía los dedos a la mermelada. ¿Estará bien que los niños metan el dedo a la mermelada o a la mantequilla? No, ¿no es cierto, mis amores? No, para nada. En primera, así tengamos las manos limpiecitas, no debemos de poner, meter para nada el dedo a la mermelada ni a ningún plato. Esos son malos modales, mal comportamiento. Entonces, dice Manuel, un día, el hada ordenada, entró a su cuarto y dijo, voy a arreglarlo mientras ve al jardín. Manuel salió al jardín. Ahí halló a un cerdito que lo saludó. ¡Hermano! Le dijo emocionado el chanchito. Y el niño le contesta, no soy tu hermano, contestó Manuel. ¡Claro que sí! Mírate las manos y la ropa. ¡Oh! ¿Por qué creen que le diría eso el chanchito y por qué le habría dicho hermano? A ver, ¿por qué se imaginan ustedes? Entonces, ¿por qué Manuel estaría seguramente muy bien, cochino? Los chanchitos, ¿qué? Los chanchitos andan en el lodo, en el fango, se revuelcan porque les gusta y esa es su forma de vivir. Esa es la vida de un chanchito. ¿No es cierto? Pero las personas, Manuel es un ser humano, es un niño. ¿Manuel sería un chanchito? No, pero miren, el chanchito lo confundió y le dijo, hermano, ¿por qué le diría hermano? Porque seguramente andaba cochinito, con las manos sucias. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo estaría Manuel? Las mosquitas estarían siguiéndolas. Entonces, cuando el chanchito le dijo, claro que sí, eres mi hermano, porque Manuel le dijo, no, ¿cómo ser tu hermano? El chanchito le dice, mírate las manos y mírate la ropa. ¡Oh! Ven al lodo a jugar conmigo, le dijo. Manuel le dijo que no. Entonces, en ese momento, llegó el hada. Tu cuarto está limpio, así debes estar tú, así debes estar tú, desde ahora, le dijo el hada. ¿Quieres venir conmigo o quieres quedarte con el cerdito? ¿Qué creen que contestó Manuel? ¡Claro! Manuel gritó al toque, contigo, contigo, y se fue volando con ella. ¿Qué creen que aprendió Manuel con esta pequeña lección? ¿Qué se imaginan que aprendió? ¿Manuel iba a volver a estar cochino? No, ¿no es cierto? Ya no iba a estar cochino, porque Manuel andaba todo cochino, con su mano sucia, la ropita sucia. Ahora Manuel iba a ser más limpio. Él iba a trabajar más en su apariencia física, en estar bien bañadito, bien cambiadito, porque me imagino que ropa limpia no le faltaba. Agua tampoco le faltaba, sino que Manuel era flojo para mantenerse limpio. Miren, en estos tiempos, amores, ahora, hoy en día, que estamos pasando por esta enfermedad que nos está prácticamente teniendo en casa, ¿no?, que se llama el COVID-19, nosotros hoy más que nunca debemos estarnos lavando y manteniendo limpios y nuestro cuerpo limpio. ¿Por qué? Porque las enfermedades se están transmitiendo, este COVID-19 se transmite con el aire, con el ambiente, basta que una persona estornude y nos caiga esas pequeñas partículas de saliva que sale, que segregamos de la boca con un estornudo o algo y nos cae, tenemos que cambiarnos, bañarnos, lavarnos, lavarnos, si salimos a la calle y regresamos a casita. Entonces, ahora es cuando más debemos usar los buenos modales en mantenernos limpios. Vamos, lavarnos las manitos a cada momento, las veces que cojamos algo, antes de comer, bien lavadita las manos, saliendo del baño, bien lavadita las manos, ¿no? Si por ahí abrieron la puerta y ustedes salieron a la vereda, no me salgan a la puerta de la calle, no me salgan de la casa. Y si salimos, al bañarse, si mamá vino del mercado, compró los víveres o la comida para la semana, a mamá se cambia todo, se deja todo en el cesto de basura, se baña y ya limpiecita para evitar el contagio con todos. Entonces, ahora es cuando más debemos de utilizar el jabón y el agua y mantenernos limpiecitos y no ser como Manuelito. Imagínense si fuéramos como Manuel, estaríamos más enfermos y ya quizás nos hubieran dicho ya chanchitos, ya no nos dirían niñitos, sino seríamos chanchitos. Entonces, seguimos, mis amores. Aquí sigue una lectura que vamos a ver qué nos quiere decir. Bueno, pongan mucha atención, dice. Si conversamos con nuestros abuelos sobre la forma en que hoy se comporta la gente, seguramente nos dirían los tiempos han cambiado mucho. Ya nadie tiene buenos modales. ¿Ustedes saben lo que son los buenos modales, mis amores? Sí, ¿no es cierto? Buenos modales son los comportamientos que nosotros tenemos desde casa, los que papá, mamá nos enseñan, porque ustedes saben que los primeros maestros son nuestros padres. Entonces, el saludar, ¿no? Desde que nos levantamos, el ayudar en casa, en colaborar en casa, en pedir permiso, en pedir disculpas, ¿no es cierto? Comportarse bien, saber sentarse, no interrumpir cuando papá y mamá están conversando. Esos son buenos modales. A ver, ¿qué nos dicen los abuelitos? Porque dicen, en los tiempos de antaño, era mucho mejor. Ahora, en estos tiempos, dice, ha cambiado mucho. Ya no hay buenos modales. Antes sí. Uy, Dios mío, todas las personas tenían muy buenos modales en la época de los abuelitos o de los bisabuelitos. Entonces, seguimos, dice, en parte su respuesta tiene razón. En unos cuantos años, el mundo ha cambiado en muchas cosas, entre ellas las relaciones humanas. Sin embargo, a causa de tantos cambios y novedades, muchos han olvidado lo importante que es tener un trato amable y correcto con los demás. Entonces, considerar su importancia como personas y expresarles nuestro respeto a las situaciones diarias. Observa lo que ocurre en una calle más activa de la ciudad. La gente va deprisa sin saludarse. Todos se quieren ganar el paso. Cuando realizan una compra o solicitan un servicio, olvidan de decir, por favor y gracias. Se empujan para conseguir el primer lugar en la fila y hasta se dicen groserías o gritan por cualquier motivo. Eso, ese desorden, también se presenta dentro de las casas, cuando los miembros de una familia no toman turno para hablar. Dejan sobras de comida en la mesa. La ropa sucia la dejan fuera de su lugar. Esos descuidos expresan desatención por los demás y hacen que la vida diaria se vuelva desagradable y difícil dentro de casa. Se han dado cuenta que la lectura nos dice cómo nos compartamos realmente en la sociedad cuando estamos en una calle de algún lugar de la ciudad, una calle transitada. A veces mamá dice, corregito, corregito, vamos a ganar la cola porque se van a ganar la cola. Por ejemplo, cuando fuimos a Plaza Bea y Plaza Bea estaba lleno, ¿no es cierto? Y decían, rápido, rápido, vamos a ganar la cola. Y a veces la gente, oiga, no se meta, oiga, no empuja. Ni siquiera saludaron. Fuimos a comprar algo. Yo les he dicho siempre, siempre se saluda. Desde que salimos de la camita, ¿no? Agradecer a Dios, saludar. Buenos días, mami, buenos días, papi. Siempre les saludo ante todo. Salimos de casa, chao, mamá, chao, papá. Nos vemos hasta la hora de salida. ¿Se acuerdan que yo les contaba cuando yo subía la moto? ¿Qué era lo que decía yo? Buenos días, señor, por favor, llévenme al colegio andino. Llegaba al colegio, le pagaba el pasaje. Muchas gracias, señor. Y eso era, ¿por qué? Porque así nos han acostumbrado a nosotros nuestros padres. Entonces, me imagino que ustedes también. Entonces, eso pasa en la sociedad ahorita. Hemos perdido los buenos moldales. Hemos olvidado practicarlo eso. En casa también. A veces todos hablan, ¿no? Se escucha papá, mamá, los hijitos, todos. Ahorita que estamos todos en casa y no podemos salir, estamos unidos juntos. No creo que papá, mamá, todos hablen y nadie se va a escuchar. Entonces, hay que hablar por turnos, ¿no es cierto? Hay que esperar que hablen primero los mayores y luego los menores damos nuestra opinión, ¿no? Escuchamos y no. Si papá, mamá están conversando, escucharlos. Y después de escucharlos, ahí recién pedimos la palabra. Pero jamás podemos interrumpir una conversación. Entonces, esas son maneras de hacer uso de los buenos modales que debemos de hacer en la sociedad y en casa. Después, dice, en los siglos anteriores se escribían libros enteros sobre los buenos y malos modales. Sus reglas eran tan complicadas que la gente se confundía y vivía temerosa de cometer faltas de educación. Miren, ven, en la época de los abuelitos, las personas vivían tan pegados a las reglas y a los buenos modales que tenían miedo de cometer alguna falta o mala educación. Imagínense, ahora, hoy en día, no, hoy en día, ¡pásame eso! No. Carlita, por favor, ¿puedes pasarme la ropa sucia del cesto de la cocina o el cesto del comedor o el cesto del cuarto, donde lo hayan dejado, ¿no es cierto? O, mi amor, ¿puedes colocar los cubiertos, por favor, a la mesa? Qué bonito suena, ¿no? Cuando mamá o papá pide por favor a papá o a mamá o a veces a los hijitos, ¡amorcitos, ayúdenme a colocar los servicios a la mesa, por favor! A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Y todos saltamos a correr a ayudar a mamá, ¿no es cierto? Porque lo está pidiendo de buenas maneras, lo está pidiendo con educación. Y cuando uno pide algo con educación, pues da gusto hacer caso, ser atentos con ellos, ¿cierto? Dice, continuamos, mis amores, dice, el cuidado consiste en considerar nuestra dignidad como personas y dignidad de los demás. Eso significa mantener un excelente aspecto personal. Para ello, debemos procurar que nuestra ropa siempre esté limpia. No importa si mi ropa es viejita, si mi ropa está parchadita, lo importante es que esté siempre limpia, impecable, bien, estar bien cambiadita, con mi ropa seadita, bien bañadita. Dice, que nuestro lenguaje sea correcto y cordial, que hablemos sin gritar y que seamos amables y cordiales con las personas que estamos conversando. Miren, mis amores, dice, también se debe dedicar atención a los aspectos comunes de conducta en la casa y en la escuela. A ver, vamos a ver de qué manera. Comer con limpieza, tanto en casa, en la escuela, o cuando vamos a algún restaurante, o cuando estamos fuera de casa, ¿no es cierto? A donde comamos, tenemos comer con limpieza, no hacer caer al piso, imagínense, o derramar, o botar nuestros alimentos alrededor de nuestro plato. Qué feo se vería, ¿no es cierto, mis amores? Eso dice, comer con limpieza, esperar nuestro turno en la fila. Si vamos a comprar o vamos a hacer alguna colita, esperar nuestro turno, no querernos meter, ni mucho menos, pues, agredir a alguien porque alguien se metió a la cola. Saludar a los maestros, compañeros, y mantener nuestras cosas en orden. Eso siempre se les dice en mis corazones. Es muy buen valor que debemos de cumplir siempre. No se trata de que hagan las cosas a la fuerza, sino de que demuestres a los demás que tienes consideración por ellos y que esperas una consideración semejante. Si nosotros somos cordiales, atentos con las personas, ellos también van a regresar lo mismo que nosotros los damos. Cuando nosotros vamos por la calle y saludamos a un señor, una señora, señor, buenos días, ¿cómo está? Le decimos, el señor voltea sonriente y nos contesta, ¿cómo estás, niña? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ay, qué linda, mire, esa pequeña me ha saludado, dicen ellos, ¿no? Emocionados porque se está perdiendo esos buenos modales, se está perdiendo esos valores que debemos de practicarlos constantemente. Dice, ser amable es tener pequeñas expresiones de amor para con la gente y la gente así te va a amar. La cortesía consiste en dar un poco más de lo que marcan nuestras obligaciones para que la vida sea más grata. Ceder el paso a otras personas, ofrecer nuestro lugar a un anciano, decir con permiso cuando nos cruzamos en el camino con alguien, ofrecerle una sonrisa a los demás. Miren, ve, a veces cuando vamos en el bus o hemos visto, porque todos hemos estado en el bus en algún momento, y a veces sube un ancianito o sube una persona con discapacidad y la gente se hace dormida. Qué feo, ¿no, mis amores? En cambio, hay personas que sí tienen los buenos modales y tienen valores y se levantan y ceden el asiento. Debemos de ceder el asiento para que se siente una persona que no se puede agarrar o es un ancianito que ya, pues, no tiene las mismas fuerzas que nosotros los adultos. O cuando vamos a pasar a algún lugar, estamos caminando por la vereda y la señora que está delante está caminando despacito y nosotros queremos pasarlo rápido. No la vamos a empujar, la hacemos caer. Entonces vamos por ahí su costadito despacio. Señora, con permiso, por favor, voy a pasar. Y la señora dice, ay, pase, joven, o pase, señorita. Y no se ve el pase, ¿no? Y siempre ofrecer una sonrisa a los demás. Si nosotros sonreímos cuando saludamos o regalamos una sonrisa, nos van a devolver una sonrisa y van a ver qué bonito se siente. Al regalar una sonrisa, estamos regalando amor. Estamos demostrando lo felices que somos y lo felices que podemos hacer a otras personas. Seguimos, dice. Resolver con paciencia y corrección los pequeños problemas que se presentan todos los días cuando vivimos en la sala de la casa, paraderos de los buses o en los centros deportivos. Cada uno de estos pequeños detalles nos ayudan a hacer un mundo ordenado y limpio. El que todos nos sentiremos a gusto. La oportunidad de embellecer el mundo está en nuestras manos. Así que nosotros no nos queda otra cosa de poner manos a la obra. Hoy mismo nosotros lo podemos hacer. Ven a ese niño que está con los pulgares arriba, que significa que sí, sí se puede, ¿no es cierto? Y de quién depende de nosotros, de ustedes que son el futuro del Perú. Ustedes son el futuro de nuestro país. Ustedes que son pequeños y que están escuchando estos consejos, estas lecturas que nos enseñan para ser mejor cada día. Entonces vamos a poner en práctica lo que nos quiere decir esta lectura. Y que es muy cierto que ya los buenos modales se han perdido. Un laboratorio para la urbanidad, dice. Los buenos modales deben estar presentes en cada situación de tu vida diaria. Cada una de estas tiene sus propias reglas. Por ejemplo, permanecer en silencio durante un concierto, una proyección o una conferencia. Sin embargo, existen reglas de oro que se deben aplicar en todas las circunstancias. Estas son algunas de ellas. Miren, ve, aquí nos están dando reglas de oro que debemos de nosotros aplicarlas. Así que, chicos, pongan mucha, mucha atención que estas reglas no nos debemos de olvidar jamás. Dice, procura que tu aspecto sea limpio y cuidadoso. Nuestra persona, nosotros cómo nos vestimos, que tenemos que estar bien bañaditos. Ya les dije, no importa, nuestra ropa puede estar viejita, pero no puede estar cochina. Nosotros debemos estar bien peinaditos, bien bañaditos, bien aseados para demostrar nosotros un buen aspecto ante las demás personas. Dice la otra, no te muerdas las uñas ni te arranques los pellejitos de las manos. Cuando estamos en casa o estamos fuera de casa, jamás tenemos que meternos el dedito a la boca, ahora menos que nunca. Evita rascarte cuando estés frente a otras personas. Imagínate que estemos conversando y nos estemos rascando la cabeza, o rascando la espalda, o rascando la barriga. Ay, no, qué vergüenza. ¿No es cierto? Eso se ve muy mal. Saluda al entrar y al salir y despedirte también. Entonces, dice nosotros, esa es una regla de oro. Siempre se les ha dicho, tenemos que saludar cuando ingresamos a un lugar y despedirnos cuando salimos de él. ¿No es cierto? Cuando ustedes iban al colegio, good morning, miss. Y cuando se iban, goodbye, miss, decían. Igualito en casa. Se levantaron de la cama, buenos días, mamá. ¿No es cierto? Y cuando ustedes salían para venirse al colegio, chao, mamá, o goodbye, mamá, su besito, y se despedían de la mami. Lo mismo es ahora. Hay que mantener esas reglas de oro. Dice, no cruces, perdón, no eructes, bosteces, o te suenes la nariz en público. ¡Ay, qué vergüenza! Imagínense que estemos comiendo, hayamos terminado, y eructar es lo que nosotros le decimos, ¡ay, miss, botuchanchito! ¿Ustedes se acuerdan que decían eso? Es eructar. No debemos de bostezar también cuando nos están conversando, y menos sonarnos la nariz en público. Hay que ser un poquito discretos, porque son reglas de oro, reglas de urbanidad. Dice, evita hacer preguntas indiscretas de tipo, ¿por qué estás gordo? O, ¿por qué tienes la cara sucia? O, a veces los niños inocentemente, o los adultos, ¿por qué te falta una pierna? Jamás debemos de hacerles unas preguntas que hacen sentir a la otra persona mal. Esas son preguntas indiscretas que debemos de evitar. Cede el paso a las otras personas en la calle y en lugares públicos. No solamente el paso, mis amores, sino el asiento, como les expliqué, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, ¿no? O a los pequeños o a las mamás que están con sus tremendos barricotos ahí porque van a tener un bebé o porque tienen un baby en la manito. Entonces, a ellos siempre hay que cederles el asiento o ceder el pase, ¿no? A las personas mayores. No hagas ruido al comer. Usa con cuidado la servilleta y los cubiertos. Imagínense que estemos comiendo y estemos como si estuviéramos masticando un chicle, haciendo un sonido, emitiendo un sonido horrible, ¿no es cierto? Debemos masticar con la boquita cerrada sin hacer mucho ruido y menos hacer ruidos con los cubiertos, hacer sonar como si fueran platillos o como si fueran baquetas, ¿no? Y hacer un buen uso de la servilleta. Otro dice, evite interrumpir a los demás cuando están hablando. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros debemos de evitar interrumpir cuando papá, mamá están hablando? Luego dice, jamás emplees groserías o malas palabras. Mmm, eso debemos de evitar de usar, ¿no? No emplear feas palabras ni groserías, porque no, eso los niños no dicen ni los adultos también. A veces a los adultos se les escapa papá o mamá cuando están enojados se les escapa una palabrota, pero los niños no debemos de escuchar. Esas palabras se las lleva el viento. No las debemos, no debemos hacer uso de ellas. bien, bien, mis amores, hemos leído esas pequeñas lecturas donde nos enseñan a nosotros a comportarnos ante nuestra familia y ante la sociedad también, ante las demás personas, a saber, utilizar nuestros buenos modales y el buen comportamiento que debemos de tener para con nuestro prójimo, para con los demás. Dice, educamos el respeto a lo ajeno. A ver, ¿qué nos quiere decir con eso? Vamos a recordar y practicar siempre estas palabras. Dice, siempre digo por favor y gracias. Eso es unas palabras que utilizamos para cumplir con los buenos modales o con la manera buena de comportarnos. respeto a las pertenencias ajenas. Eso también son buenos modales. Nosotros debemos de agarrar sin pedir permiso algo que no es nuestro. No, ¿verdad? Siempre debemos de pedir por favor o debemos de pedir ¿me lo puedes prestar? Y si la persona nos dice sí, podemos recién ahí agarrarlo. No cogerlo sin pedir permiso. Dice, escucho cuando los demás hablan. ¿Cómo debes escuchar cuando los demás hablan? En silencio, sin interrumpir. Una vez que ya terminaron de hablar ahí podemos pedir la palabra o dar nuestra opinión. Dice, pido permiso para levantar la mano y pedir la palabra. ¿No es cierto? O de repente para ir al baño. Levanto la manito o pido permiso cuando estamos en el colegio pero cuando estamos en casa a veces cuando son pequeños y necesitan la compañía de mamá para que los acompañe piden permiso mami, quiero ir al baño y se retira sin hacer mucho escándalo o sin hacer mucha evidencia de dónde quieren ir cuando estamos en un lugar público o cuando estamos fuera de casa. Aquí dice, aprendemos a convivir usando las normas de convivencia y así seremos mejores personas ante los demás en nuestra sociedad o en el entorno en que vivimos en este caso. ¿Ven esta imagen? ¿Qué está haciendo este niño? Él está leyendo, está haciendo sus tareas, ¿no es cierto? Está tomando atención a lo que está leyendo y está tan concentrado que no se da cuenta que su compañerito, él dice, es una broma, está jugando. ¿Pero estará bien lo que él está haciendo? ¿Así sea una broma? No, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué meter la mano a ningún objeto que no sea nuestro, menos la mochila de nuestros compañeros o la cartera de mamá ni nada por el estilo. Eso es hacer uso de lo ajeno, ¿no es cierto? No debemos de hacer eso. Dice, respeto hacia la propiedad ajena, no solamente a los objetos personales de otra persona, sino también de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿está bien que los niños vayan y garabateen las paredes de un colegio? No, ese respeto a la propiedad ajena. ¿Que vayan y pinten en la puerta de la casa del vecino? No, ¿que le toquen el tibio y se vayan corriendo? Tampoco. Esos son malos, malas formas de vivir, malas formas de convivencia que no debemos nosotros de hacer uso de ellas. Así sea por broma, no, es de un muy mal gusto porque estamos interrumpiendo, de repente esa familia está concentrada o están haciendo algo o mamá está cocinando y le están tocando el timbre. Mamá sale a la puerta, no hay nadie. Otra vez mamá se mete y otra vez pasó por ahí otro niño y tin, 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 y otra vez mamá sale. Eso es una broma pesada, eso no se debe hacer mis amores. Entonces, continuamos. Ahora sí, mis corazoncitos, en la página 33 vamos a empezar a trabajar. Dice, colorea las acciones correctas. Acá dice, esperar nuestro turno en la fila. ¿Será una acción correcta? Sí, muy bien, la van a pintar. Todito lo pintan ustedes. Ofrecemos nuestro lugar a un anciano. ¿Será una acción correcta? Muy bien, chicos, también, esa es una acción correcta. Lo vamos a pintar de celestito toda la nube. ¿Nuestro aspecto sea descuidado? O sea, ¿nuestro aspecto tiene que ser descuidado? No, muy bien. Nuestro aspecto siempre debe ser bien cuidadoso, bien impecable, limpiecitos. ¿Romper los vidrios de mi vecino? No, tampoco. No podemos romper el vidrio de los vecinos, la ventana de los vecinos, nos pateamos la pelota y rompimos los vidrios. No, eso no se debe hacer. Continuamos. Dice, marca las acciones incorrectas. A ver, leemos conmigo. ¿Interrumpo a los demás cuando están hablando? No, los niños no debemos de interrumpir cuando los adultos están hablando. Lo marcamos. Muy bien, ya me ganaron ustedes. Ahora dice, arranca las flores del jardín o del parque. ¿Estará bien? ¿Podríamos arrancar las flores del jardín o del parque? No, no es cierto, mis amores. Muy bien, no. no debemos de arrancar las flores del jardín. Las flores del jardín y del parque son hermosas, están hechas ahí, están planteaditas para que embellezcan nuestra ciudad y se vea bonito y nos dé gusto ir a pasear al parque. ¿No, mis corazones? Muy bien. Dice, jamás emplees groserías o malas palabras. Muy bien, esa es una muy buena acción, es un muy buen modal. Cede el paso a otras personas en la calle y en lugares públicos. ¿Estará bien? ¡Claro! Muy bien, chicos, correcto. Aquí, en la número de tres, dice, escribe un compromiso de buen ciudadano. Ustedes van a escribir aquí su nombre, su nombre. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, yo, Jade, me comprometo a ustedes saber a qué se comprometen. Van a hacer un compromiso de buen ciudadano. ¿A qué se comprometen? A cuidar los parques cuando están paseándose en él, cuando están en él, no arrancar las flores y evitar de que los niños, los demás pequeños o amiguitos arranquen las flores. Ese puede ser un compromiso. O ya sé, otro compromiso, no botar los papeles o la basura en la calle. Ese también puede ser un compromiso. No tocar el timbre de mi vecino. También puede ser un compromiso. Hay tantos compromisos ciudadanos que nosotros podemos hacer. Entonces, ustedes me van a hacer este compromiso. Esa tarahita es para ustedes. Ahora vamos a la número cuatro. Completa los espacios en blanco según las reglas de oro. Acá tenemos ruido, paso, interrumpir y preguntas. En la A dice, evitar hacer indiscretas del tipo ¿Por qué estás tan gordo? Dice ahí. Evitar hacer tarantantantan indiscretas de tipo ¿Por qué estás tan gordo? ¿O por qué estás tan flaco? ¿Por qué te falta una mano? Esas son preguntas indiscretas. Entonces, aquí, evitar de hacer preguntas indiscretas. Aquí lo colocan. En la B dice, cede él a las otras personas en la calle y lugares públicos. Muy bien, amores. Cede él paso. Eso lo van a colocar en la letra B. No hagas al comer usa cuidadosamente la servilleta y los cubiertos. ¿Qué cosa no debemos hacer al comer? ¿Ruido o interrumpir? Muy bien, mis amores. No debes hacer ruido. No hagas ruido al comer. Y la última, evita a los demás cuando están hablando. ¿Evitamos qué cosa? Dijimos, bien. Y evita interrumpir a los demás cuando están hablando. ¡Bravo, chicos! ¡Somos unos campeones! Vamos a verificar, dice, el aprendizaje. En la página 34, escríbese de correcto e i de incorrecto. En las siguientes palabras o las siguientes expresiones que nos están dando de aquí, dice, muchos han olvidado el trato amable. ¿Es correcto o incorrecto? Es correcto. Muy bien, mis amores. La B, debemos procurar que nuestra ropa esté limpia. ¿Correcto o incorrecto? Muy bien, es correcto. Ponemos la C. Insultar a las personas. ¡Oh! ¡Bien! Es incorrecto. Ponemos la i de incorrecto. debemos saludar a nuestros maestros y compañeros. Muy bien, chicos, ustedes son unos ases. ¿Quién me ganó? Muy bien, me ganaron. Es correcto. Ahora, aquí dice, observa las imágenes y escribe lo correcto o incorrecto según tu opinión. aquí, mis amores, dice, marca con una X la acción incorrecta. Vamos a marcar con una X la acción que no debemos de hacer. Dice, resolver con paciencia y corrección los pequeños problemas. Sí, porque tenemos que ser pacientes, con calma. Vamos a corregir los pequeños problemas que a veces se nos presenta o no podemos realizar. escupir en los salones. Ay, no, eso no debemos de hacer. Esa es una acción incorrecta. La marcamos con una X. Muy bien. Decir, con permiso, cuando nos cruzamos en el camino con alguien. Muy bien, esa es una acción correcta. Mirar con odio a las personas. Ay, bravo, chicos, muy bien, es incorrecta. Vamos a marcarlo porque nosotros no debemos de mirar con odio a las personas porque ellos son nuestro prójimo. Aquí ustedes van a dibujar alguna acción que hayan realizado en la calle. Ustedes aquí van a realizar una acción que hayan realizado en la calle. De repente, cederle el asiento a un ancianito o a una señora. De repente, no arrojando basura o cediendo el pase a alguien o pidiendo permiso o saludando. Ustedes dibujan la acción que mejor les parezca o la mejor acción que ustedes hayan realizado cuando salíamos. Porque antes no estamos saliendo, ¿no, mis amores? No podemos ir a pasear con papito o con mamita. Entonces, no podemos hacer uso de nuestras buenas acciones. Pero en casita, sí, en casita, sí lo podemos hacer. A ver qué acción correcta han hecho en casita y ahí me lo dibujan. Dice, la base de la urbanidad, de la buena educación es moral. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Sí? Seguimos en la página 35, mis amores. Dice, sigo practicando. Relaciona con colores. Vamos a usar los colores con colores y vamos a relacionar las palabras con sus términos completos. Dice, los ruidos fuertes molestan a los casas, a los correa o a los vecinos. ¿A quiénes molestan los ruidos fuertes? Muy bien, chicos, a los vecinos. El otro que dice, no debo escribir en las paredes de las prago de las casas. Muy bien. El último, a ver, el último nos dice, debo sacar a mi perro con muy bien, con la correa, ¿no? Antes sacábamos a pasear al perrito, ahora no podemos, pero cuando sacábamos a los perritos y cuando saquemos de aquí a un futuro, debemos de sacarlo con su correita, nunca sin la correa. Vamos a completar aquí las siguientes expresiones. Los parques son de tarantarantán, por tanto, cuidarlos es tarea de tarantarantán. Los parques son de todos, por lo tanto, cuidarlos es tarea de todos, porque el parque no solamente son para los niños, también para los adultos, para todas las personas, porque los parques embellecen nuestra ciudad. Entonces, la tarea de todos es cuidarlos. La B dice, si papeles en la calle, mi tarantarantán, se verá tarantarantán, dice, si arrojas papeles en la calle, mi ciudad se verá sucia. ¿Será cierto eso? Sí, claro, porque no debemos de arrojar papeles a la calle. Ya saben, mis amores, los papelitos, cuando salgamos o cuando estábamos fuera, los papelitos los poníamos en la mochila, dentro del bolso que llevábamos, en nuestro bolsillo. Llegábamos a casa, sacábamos las basuritas y lo dejábamos en el tacho de basura. En la C, cuando llevo a mi mascota a pasear, debo lo que ensucia. Cuando salíamos con las mascotas y cuando salgamos al futuro, debemos de llevar bolsitas para recoger lo que hace el perrito y botarlo a la basura, porque no debemos de ensuciar los parques ni los jardines, porque los parques y los jardines no están hechos para bañitos de los perritos. No, 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 mis amores. Los parques y los jardines es para el uso de las personas. Imagínense que vayamos al parque y encontremos popó de los perritos. No, no es cierto. Entonces, si sacamos a pasear al perrito, hay que llevar una bolsa, no, cogemos con la bolsa, lo amarramos y lo metemos al tacho de basura. Dice, buenos modales en la calle, en el hogar y en el colegio. Observe y escribe si los personajes de las imágenes muestran un mal o buen comportamiento. los buenos modales en la calle, en el hogar y en el colegio. Vamos a ver aquí estos personajes si nos están dando evidencia de un mal o de un buen comportamiento. Dice, observe y escribe si los personajes de las imágenes muestran un mal o un buen comportamiento. ¿Qué está haciendo este niño? Muy bien, le vamos a extender la mano al señor y lo está saludando atentamente, ¿verdad? Lo está saludando atentamente, entonces, ese será un mal o un buen comportamiento. Muy bien, chicos, es un buen comportamiento, es lo que debemos de hacer todos, ¿no? Saludar atentamente, ¿por qué? Porque es signo de que nosotros estamos cumpliendo un buen modal y debemos de saludar a todos, no importa a los que son de nuestra edad, a las personas mayores, a quien nos encontramos en la calle, siempre se saluda. Entonces, ¿qué está haciendo este niño? Se está tapando los oídos. ¿Por qué se estará tapando los oídos? Seguramente le están llamando la atención y dice, ay, no te escucho, no te escucho y se tapa los oídos. Entonces, ¿eso qué cosa es? Bien, ese es un mal comportamiento, es malo, no debemos de hacer. ¿Por qué se tapa los oídos? Porque seguramente lo han reñido o le están corrigiendo y no le gusta que lo corrijan. ¿Qué están haciendo estos niños acá? Oh, ¿estará bien lo que están haciendo? No, aquí se están peleando, seguramente están peleando por algo o por algún juguete o porque algo le agarró o porque algo se están quitando, ¿no? Entonces, claro, hijos, eso es un mal comportamiento, no se debe hacer. Lo principal es que no se deben arreglar las cosas peleando, sino conversando, que los problemas se solucionan hablando. Y mis corazones, dice, recuerda que nuestro comportamiento sea digno de ser imitado. ¿Qué imitamos nosotros acá? Lo que hace este niño es digno de ser imitado. ¿Estará bien lo que hace este amigo, amiguito? No, eso no lo podemos imitar ni jugando. ¿Lo que están haciendo acá mis amigos? Tampoco, mis amores, eso no es bueno. Bien, mis corazones, ahora nos toca la página 36 y ahí dice tareita para el cuaderno. Ustedes van a resolver la página 36 en su cuaderno, tarea para tu cuaderno. Lo que es para el cuaderno, ustedes lo hacen en el cuaderno y lo que es para el libro, lo hacen en el libro, mis amores. ¿Ya? Entonces, espero les haya gustado la clase, hayamos aprendido mucho de estos valores que nos han enseñado el día de hoy con los cuentos y con las normas de convivencia, con los valores que ya se han perdido de antes. Ahora pregunten a los abuelitos, pregunten a papá, mamá, si era verdad que antes los abuelitos, nuestros abuelitos o sus papás cuando eran pequeños cómo eran antes el comportamiento era muy diferente a lo que es ahora. Entonces, miren cuántas cosas han pasado, cuántos años han pasado y todo va cambiando, pero lo que no debe de cambiar son nuestros valores, son nuestros buenos modales, la manera de comportarnos porque eso siempre viene de casa. Bien, mis amorcitos, desarrollan la tareita en el cuaderno y no se olviden, por favor, de decirle a mamita, papito, de que les tome foto y me hagan llevar la clase para yo ponerles el visto y tener en mi registro de los niños que están cumpliendo con sus tareas. Bien, mis corazoncitos, les mando un abrazo, un besote, pórtense muy bien, cuídense mucho y hagan sus tareitas, mis corazones, con calma, no apresuraditos porque es bueno. De eso depende de que ustedes sigan avanzando. Así que, mis corazones, nos vemos hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.